Música 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 Yo nunca pensé que algún día Tu destino me gustará Con la guerra patrulla Que ella menos te amará Parecida en la vida Que ella menos te amará Que ella menos te amará De la guerra patrulla Que ella menos te amará Tu destino a ella Y yo no me gustará Que ella menos te amará Que ella menos te amará Que ella menos te amará Que ella menos te amore